¿Sabía usted que entre 2008 y 2014 aumentó el consumo de marihuana 17 puntos porcentuales? Sí, la marihuana es la primera droga de uso en el país entre los jóvenes y pasó de 70.3% a 87.4%. No estamos haciendo lo suficiente para frenar y disminuir esta tendencia. Y digo no estamos porque prevenir el consumo de drogas es tarea de todos, autoridades, padres, maestros. En 20 estados, según los datos de los centros de integración juvenil, el consumo de marihuana superó el del alcohol. Y lo alarmante es que 17% de nuestros jóvenes de secundaria y bachillerato admiten haber probado alguna droga lícita o ilícita. Estamos fallando como sociedad porque a los 12 años nuestros niños ya tienen contacto con las drogas. En los pasillos de las escuelas, en los parques, en los andenes del metro, el consumo de drogas está presente. Y si no estamos alertas para contener esta tendencia, estaremos abonando en la construcción de una sociedad vacía, sin sueños ni esperanza.